bueno aquí está la raza dándole duro poniendo estos paneles en estas nubes ahí hay dos por allá vamos a acercarlo un poquito ahí hay dos dándole aquí están estos chavos quitando este andamio ahí está Toño y Uciel según ellos saben lo que hacen pero no sé no estoy muy seguro ese le dicen el tigre se llaman olberto allá está el manche peto allá está también según ellos también saben lo que hacen allá está vos joven hey vos vos no responde londureño según él sabe lo que hace también and right here we got kato and we got bud i'm gonna post this on youtube so smile to the camera there you go but is the superintendent from the company and Kato works with Raul